¿Y qué pasa? Pues nada, aquí estamos, ¿no? ¡Feliz Navidad! Me he puesto esto rojo, ¿vale? Y he dicho, lo más navideño que tengo es esto Me pongo así la capucha, voy todo navideño Voy navideño al más no podáis Voy a quitarmelo, ¿vale? Voy a parar de hacer tonterías ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada Quiero hacer este vídeo para felicitaros por lo que es la Navidad Me llena de orgullo, satisfacción Deciros que es feliz La gente que no sea de España no... Es que no, es que es gracia Sigo con la garganta muy mal, o sea, estoy jodido Estoy jodido de la garganta, me cuesta incluso hablar Comunicarme Entonces, pues, estos días, pues, no estoy teniendo vídeo Aparte, porque estoy con la familia, que si para arriba Que si para abajo, pues Tampoco tengo voz y no me quiero morir Pues nada, quería comentaros, porque es un feliz Navidad a todos Que lo tenéis que pasar genial, que es una fecha Para disfrutar con la familia Y si a alguno de vosotros, pues No le gusta la Navidad, porque Su familia, pues, no está cómoda con ella O lo que sea, pues que siempre Intente sacar fuerza Intente, pues, estar con alguien Bueno, aunque esto hay que hacerlo día tras día No porque sea Navidad, hay que estar con la familia O hay que estar bien, es día tras día Pero bueno, la Navidad es como una excusa para Tener una felicidad Una felicidad un poco falsa, ¿no? Porque es como, ah, toda la Navidad es guapísima Está genial, chaval, qué bien En verdad, luego no Entonces, lo que tenemos que intentar es quitar esa felicidad falsa Y hacerla una felicidad verdadera Eh, no sé qué estoy diciendo No lo sé, no lo sé Quiero enseñar una cosita Es una tontería Lo digo yo Una tontería Que me lo ha regalado Papá no es Me ha venido Voy a hacer el chiste, ¿vale? Chicos, preparados Espérate, que se me ha venido un chiste a la cabeza Un hijo andaluz Llega Llega y dice Papá no es Ni mamá tampoco Papá no es No es Ni mamá tampoco Papá no es Bueno, voy a enseñaros mi regalo, ¿vale? ¿Se me ha roto el foco? Enciende el foco Esto es un reloj Que no tiene luz Pero ahora yo hago así Os lo he fijado Os lo he fijado Os lo he fijado Es que está Os lo he atento Impresionante Pero que aquí a la cámara No se ve Pero lo hace súper rápido Porque la cámara Cuesta pillarle la luz Pero es que El sensor de luz Tiene esto, socio Tiene un sensor de luz impresionante Sí, yo me entretengo Con esas tonterías, ¿vale? Yo me puedo ir así Como hora y hora Enciendiendo la luz Y apagándola Y viendo cómo sale la luz Bueno Pues papá no es Me ha regalado esto Y más cosillas Pero Lo que más me ha llenado De satisfacción Es esta luz Mirad que tontería Si me puede ser feliz Con arena grande Y con una luz Yo ya me conformo, ¿vale? O sea, si algún día Me quiere hacer un regalo Y tal Pues eso Y que estoy pensando, ¿no? Para Porque falta poco Para los 100.000 suscriptores ¿Qué me vas a decir? Yo Que te hubiera pensado Hacer un vídeo Hacer un vídeo Eh Diciendo que bueno Que para el año que viene Pues me gustaría tener Pues unos desafíos Unos retos Y mi reto Era llegar a los 100.000 suscriptores Y eso era A principios de diciembre Que tienes 50.000 Pero es que en este diciembre Hemos ganado Todos 50.000 suscriptores más 50.000 personas nuevas En esta familia Y Y Estamos a punto de llegar A los 100.000 Y yo estoy flipando, ¿vale? Me podéis ver así Pero yo cada día flipo Ya lo sabéis Si llegamos a los 100.000 Antes de año nuevo Pues voy a hacer ratos Y no me quiero entretener más Porque quiero que sea Un vídeo cortito Próximamente pues seguiré Con los vídeos Cuando me encuentre mejor ¿Vale? Espero yo mañana Pues despertarme bien O ya pasa mañana Y con los vídeos normalmente Bueno Eh Hasta que yo creo Hasta que el año nuevo Hoy empiece a traer el curso No creo que retome los vídeos De un vídeo diario A lo mejor si puedo subir un vídeo Cada dos días Bueno nada Quería deciros que feliz navidad Que espero que hayan Hecho muchos regalos Que se me ha olvidado Lo que iba a decir Que estoy pensando Pero cuando llegamos Los 100.000 suscriptores Un poquito más A lo mejor me abro Una partida de correo Así me podéis enviar cosillas Si queréis cartas Si queréis Me podéis enviar chocolate A Ariana Grande Yo lo dejo ahí ¿Vale? Lo dejo ahí Y luce Eh Pues no sé Me lo dejáis en los comentarios Si queréis que me abra Una partida de correo Y para que me envíais cosillas Y ya está Y poco más Me voy a despedir Con mi super mega luz ¿Vale? Y Y bueno Pues quiero daros un abrazo Que paséis felices fiestas Que paséis con la familia Genial Vaya mierda discurso Doy O sea Soy penoso dando discurso Ya está No voy a hablar más Si os ha gustado hablar Que favoritos Suscribiros para más Un beso Un abrazo Te quiero y un adiós Hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete No BB Coby Hans No BB No BB No BB No BB